Música Pues ya estamos abordando super rapidísimo Más rápido de lo que uno esperaba A abordar Vamos a abordar 39C Y vamos a subirnos a un Air India 777 Otra vez Que obsesividad Otra vez Voy a primero porque se nos sale en la cámara Hemos perdido la cuenta cuantas veces nos han chequeado Y chequeado y chequeado y chequeado y chequeado y cheque y 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 Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Estos son los business class. Ahí nomas con el gasto. Dijo que nos podemos cambiar el asiento que queramos, ¿no? Cuando hicimos nuestro check-in, nos dijo el que nos hizo el check-in, que el vuelo iba muy vacío y que nos podemos cambiar el asiento que queramos. Yo quiero este. A mí me dijo, y lo tengo grabado. Este es un 7, 7, 7, 7, 300 de Air India. Y... todo va muy bien. Los asientos se ven muy decentes. ¿Para qué sirven las llantas? No se sabe. No se sabe. No se sabe. 29. 29, sí. 29, sí. Estos dos. Hola. Es la una y media de la mañana aquí en Nueva Delhi. Y pues ya estamos a punto de tomar nuestro avión que nos va a llevar a Chicago, ya no a Frankfurt, porque se está cancelado. Como les comentamos, hay una huelga de lufthansa, de sobrecargos. Entonces ahorita ya nos vamos a ir, pero en un Air India. Ahí está al lado de Toreja. Air India ahí dice. Para que vean. Y bueno, este es el avión. Aquí nos vamos a ir. Nos dieron estos lugares. Acá son de dos. Otra y otra persona acá. Otro asiento. Y en general los asientos están cómodos. Se reclinan desde atrás un poquito. Después tenemos la mesita. Se desdoblan. El avión no se ve muy nuevo, que digamos. Está muy limpio. La verdad es que ahora sí. Pero bien. Hay unas pantallas individuales. Hay programas en inglés y en inglés. Pues sintieron que aquí está muy limpio. Aquí es el momento. Y ahorita, bueno, en general el sistema de entretenimiento está muy rasco. Y pues ya, venimos a ver qué tal. Un vuelo de 16 horas. Es el más largo que estamos haciendo. Hoy vamos a batir récord. Un vuelo de 16 horas. Pero estamos muy tranquilos y despreocupados. Porque traemos almohadas. Traemos cobijas. Más almohadas. Más almohadas y cobijas. Y muchos lugares para escoger. Nos vamos a acostar ocupando tres asientos. Y vamos a hacer camitas. Sí. Y aquí, bueno, también te dan tu agua de bienvenida. Por favor. Se agradece porque hace mucho calor. Sí. Bueno, no hace mucho calor. Pero se siente como se te acerca muy pronto de la boca. Y te estoy tomando continuamente mucha agua. Bueno, bueno. Saludos desde la Estudión. Vamos a estarles reportando todo lo que sucede en estas dos asesores. Bye. Los espacios de las maletas no son tan amplios como el Dreamliner. Al menos comparándolo con el. Este es un Boeing 7700. Siete. Trescientos. Estos son tan amplios. Viconos resultados. Pero es. codeo de presentación. VYejuzu 상태. Y a cuatro, cuatro, cuatro opportunidades. Y a cuatro van de ser ca Lights. Todavía, aunque lo bueno. Esto ya está. Y también tiene su bottle. Tiene un control aquí. En ese control se le ve la edad al avión Vamos a tener un vuelo prácticamente Para nosotros Estamos muy tranquilos Porque vamos a poder escoger No el lugar que queremos, los lugares que queramos La Marisa va a hacer su camita Y yo también me voy a hacer mi camita en estos asientos Para tener este gran vuelo Y ya está la Marisa, aquí estoy yo Tenemos un vuelo Literal vacío Un avión de 300 personas Y nada más somos 20, 40 A lo mucho Entonces es un Boeing 777-300ER La razón por la que viene vacío es porque mañana es Diwali Diwali es el festival de la luz, es el equivalente a la Navidad Entonces hoy nadie quiere salir de Nueva Delhi Todo el mundo se quiere quedar en Nueva Delhi para festejar el Happy Diwali Y eso nos benefició a nosotros Después de que tuvimos un problema con nuestro vuelo original Que era de Lufthansa Y este vuelo fue cancelado por una huelga que hay a nivel mundial Entonces cancelaron el vuelo Y eso nos afectó Nosotros originalmente íbamos a volar de Nueva Delhi a Frankfurt De Frankfurt a Houston y Houston a México Pero con esta cancelación que hubo Nos tuvieron que reasignar a vuelos Y resulta que nos vamos a ir en este avión a Chicago directo Y de Chicago a México Quiere decir que hacemos una conexión menos Entonces desde ahí todo se empezó a poner muy bien Y lo mejor fue esto Que este es un vuelo vacío Y se va a compensar porque es un vuelo de 16 horas Va a ser nuestro vuelo más largo Pero al ser un vuelo vacío Aquí nos podemos acostar Y Marisa puede acostar allá Entonces en teoría vamos a tener un vuelo muy, muy, muy tranquilo Aunque sea de 16 horas Y solo es una sola conexión Pero estaremos reportando Adiós Eso nunca me había tocado Que pasan echando desodorantes Otro detalle Que tiene para masaje en los pies Se siente bien Tampoco me había tocado en ningún otro avión Le hace falta un poquito de aceite Pero no importa Desde que llegas está el agüita lista Para hacer bebida Los audífonos Están muy chéveres Ya, vamos a ver 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 Tiene contenedor de agua Chéveres Vamos a ver Ya, vamos a ver Vamos a ver Y un El tema de entretenimiento Tiene sus pantallas Que son touch Pero a mi Lo que me gusta A mi Es que tengan Estos controlcitos Que la verdad Son muy Muy prácticos A mi me gustan bastante Porque Luego los touch Suelen fallar O ser un poco más lentos Entonces al ser de control Lo puedes mover mucho más rápido Y lo controlas Desde acá Con 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 Tu Otra Con tu mano Vaya Está dividido Películas Televisión Música Juegos Un pequeño Kiosquito Para comprar Información Y Canales en vivo Después tiene aquí El regreso al home El mapa Y Las cámaras externas Del avión De las películas Se dividen en inglés En indie Regional E internacional Entonces si Escojas Dos y selecciones En inglés Tienes las películas Las más recientes Hollywood Short films Y Christmas special Pues el catálogo No es muy extenso Está como muy básico Estas son las más Recientes Y aquí vamos a ver Que tiene Tiene la de Ant-Man Infinite Elite Polar Bear Jurassic World Max Me Me And Air And no sé quién más Minions Misión Imposible 5 Creo que yo me quedé En la 3 Playing It Cool Y bueno Eso es básicamente Lo que tiene En cuanto a películas En inglés Que otra cosa tiene Interesante Los mapas Así ya los tengo Que abiertos Los mapas Interactivos Que estaba diciendo Ahí Cuanto tiempo Llegas La ruta Que está siguiendo El vuelo Y más o menos Está mostrando Cómo Cómo va La trayectoria De tu vuelo Es Los mapas Comunes Otra cosa Que a mí Me llamó La atención De las cámaras Las cámaras externas Y vamos a ponerle Una de las cámaras Solo está funcionando Una horita Y no se ve nada Porque es de noche Pero igual Completamos el video Después Tenemos Juegos La otra cosa Que es Este Te sirve Como control Como control De Juegos Tiene Sus Sus Pan Sus Pan Aquí se ve Y tiene sus Sus botones Y acá también Tiene botones En la parte de arriba Como un control De videojuego Entonces Esa es la ventaja Que tiene Aquí Juegos Que Puedes Estar Entreteniéndote De arcada De acción O de Puzzles Rompecabezas Vamos a ver De arcada Tiene juegos Nada más Tiene uno El de Las frutitas Freak Punch Ok Vamos a ver Que más hay por aquí Su tiendita Línea Y Música Básicamente Es lo que tiene Igual que otros Sistemas Tiene su música Tiene Tele en vivo Y A grandes rasgos Esto es El sistema De entendimiento Cumplidor Bastante cumplidor Y a mi por controlcito Ya me gustó Aunque el catálogo No es tan extenso Y el idioma Solo está en Indie Y en inglés Básicamente No hay otro idioma Más que esos dos Entonces Si el Pinchinglis No es lo tuyo Pues igual Le sufrirás Pero bueno Adiós Pues ya pasaron Más de seis horas Hemos dormido Mucho tiempo Hasta ahorita Todo va muy bien Acaban de poner La luz ambiente Como si estuviera Amaneciendo En la parte de atrás Dejaron A disposición Refresco Galletas Unos Sandwichitos Un stack frío Hay también Cafecito Hay una charolita Ahorita se les enseño Hay una charolita Con 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 patí Con pastillas Este Para dolor De cabeza Miren Ya cambió la invitación Acaba de cambiar Ahorita Entonces Nos están Levantando A lo mejor Nos van a dar De comer Pero Cada quien Se hizo su camita Ahí Ahí tengo un vecino Que se durmió En sus tres sillones Yo también A la red Tres sillones La configuración De este Siete 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 Es de Tres 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 asientos Aquí es a donde vamos Ya nos están Despertando Ya Miren Ya Termino de amanecer Es el sol Levántense Ya nos despertaron Ya vamos Casi A la mitad Del vuelo Casi Falta un poco Para la mitad Del vuelo Pero ya Como en una hora Llegó Que ya estamos A mitad Del vuelo Y ya Hasta ahorita Vamos muy bien Yo he dormido Como el 80% De todo el vuelo Ahí se ve La camita Ahora sí Sí Yo también Tres asientos Y yo también Tengo mis tres asientos A mi disposición Si ahí viene la comida Adiós Les voy a enseñar El snack que dejaron A ver si todavía hay Todavía había snack Aquí había unos panquecitos Estos son unos sándwiches Aquí había unas galletas Aquí hay jugos y refrescos Y aquí hay pastillas Para dolor de cabeza Azúcar Crema Café Agua caliente No lo vico Pero Aquí está El agua caliente Entonces Aquí era como Un pequeño snack Y allá están Ya repartiendo La comida Ya trajeron La segunda ronda De comida Y para esta vez Toca Ternurita Frutita más bien Un Croissant Mantequilla De la niña Picarona Vegetales Huevito Y Esto Quién sabe Qué es Madre algo raro Mermelada Aquí están Los cubiertos Sal Y pimienta Y Agüita Esa es la segunda ronda De comida Adiós Y después de la cena Preparan todo Para dormir Otra vez Una película Para arrollarnos Y Todo bien Ya llevamos Como Más de 15 horas Volando Y Ya vamos Aterrizar En El aeropuerto De Chicago Ya tenemos La forma Lista Y Ya Todo listo Los asientos Se reclinan Estante Decente La reclinación De los asientos De los asientos Es muy buena El estado Del avión Si es Muy Muy Deplorable Los asientos Están muy Viejitos Que bueno Que viene vacío Si no Si no hubiéramos Sufrido Y bastante Porque los asientos No están nada Cómodos Parecen unas Obleas Delgaditos Delgaditos Que viene Que viene Que viene Este es el baño de este Boeing 777, la verdad es que está muy castigado, tiene lo básico de tamaño está muy bien, por eso está algo de descuidadón. Bienvenidos a Chicago, aunque sea de tránsito, de tránsito nada más. Ya llegamos a nuestra conexión en Chicago, pasamos migración y sin novedad. De hecho, bastante amable el señor, nos hizo la plática porque fuimos a la India, ya le platicamos un poco como nuestras impresiones y todo bien. Y ahorita vamos a buscar nuestro vuelo de conexión para la Ciudad de México. Tenemos más o menos un par de horas aquí en este aeropuerto. Vamos a buscar nuestra conexión. Vamos a tomar el tren. Ya llegó nuestro tren que nos va a llevar a las salidas, porque estábamos en las llegadas, ahora vamos a las salidas. Vámonos una parte para acá. Vámonos una parte para la Cúnico grana, una parte para la Cúnico de Zareno de Marcolián. Nave Esta semana kızım no hay más interior que defiende hasta la pepperoni. La humanidad tenemos que desplazar. El carenlla viene y al borde Ahí está, tres, llegamos, es aquí Ya, confirmamos nuestra sala H16 Ah, sí, la cambiaron de la K a la H Estábamos en la K15 Y la cambiaron en la H16 Sus conexiones siempre hay que checar Con todo y que en nuestro boleto ya traíamos la sala Hay que chequear Ya pasamos el Security Checkpoint No, yo traigo también Resulta que traemos una, ¿cómo se llaman? Es como un recuerdito Del Taj Mahal, pero de esas de bolita de agua Pues no me imaginé No me imaginé que a lo mejor tiene más de 100 mililitros de agua Y hay que ponerlo aparte de la maleta Pues bueno, le abrieron la maleta a la Maris Para checarle y revisarle eso Ok Estamos buscando nuestra sala Este es el aeropuerto de Chicago Y estamos haciendo nuestra conexión Este video solo va a ser de conexión en Chicago Porque ya no hay tiempo para hacer más Yo creo que ni para Duty Free Pero bueno Hay mucho movimiento en el aeropuerto de Chicago Para nosotros son las 5 de la tarde Por eso tiene hambre la Maris Ok Y este es un área de comidas Del aeropuerto de Chicago Las conexiones en todos los aeropuertos de los Estados Unidos La verdad es que son muy sencillas Lo único que es como un poco engorroso Es el cerco de seguridad Fuera de eso Bueno, aquí tienes que caminar Te pasan de un punto muy lejano A otro punto muy lejano No manches, este es un litro de refresco Se nos olvidó Que aquí el larch Es larch Es como un litro y medio de De bebida Aquí todo es A lo larch Y sí, efectivamente Nos hacen ir hasta la última sala Aquí está H16 México City Saludos desde el aeropuerto de Chicago El aeropuerto de Ujari Ya estamos aquí después de casi, bueno, más de 24 horas de viaje Y eso que nos mandaron directamente desde Nueva Delhi hasta acá Y ahorita nada menos falta un vuelo Que es de Chicago a la Ciudad de México Eh... Nuestro vuelo con el India muy muy bien Porque venía prácticamente vacío el avión Debimos descansar Comer Nos comimos todo lo que nos dieron Hubo comidas que nos saltaron Yo creo que es paradójico Porque creo que es Creo que es de los aviones más feos Viejitos y descuidados Que nos ha tocado Pero ha sido el mejor vuelo Porque venía vacío Porque venía vacío Si hubiera venido lleno No, no, no Yo estuviera chillando Gracias Bueno, pues ya está que vamos a ver Están en los videos Que vienen muchos videos Y tienen información Para todos los que quieran ir a India Porque también aquí la migración nos pregunta ¿Por qué habíamos ido a India? Entonces en este caso se los vamos a poner en un video El último avión de esta aventura Y este es un 737-800 Ese maris que está bonito A Maris le gustó, está bien Buenas tardes Ya estamos en Nuestro asiento Nos acaba de tocar algo Que nunca nos había tocado Estamos en la fila 17 Dos filas atrás de la salida de emergencia Y estamos en el ala Prácticamente sobre el ala Y esto es algo que nunca nos había pasado Está bloqueado Está bloqueado Pero está perfecto para nosotros Porque esta es la configuración que siempre pedimos A Maris en pasillo Y a mí la ventanilla Entonces Y esta nos queda libre Para poder desparramarnos A nuestras anchas Pero no sabemos Hay alguien Haga un comentario De los aficionados a la aviación Si sabe por qué La fila 17 Hay varias Dos filas atrás ¿Hay varias así? Sí, hay varias así Ajá, sí Tienes razón El de allá también Órale Órale Toda la sección Creo que es la sección del ala La sección de las alas A lo mejor Para que no haya mucha gente En una emergencia O algo Y puedan salir más rápido Puede ser Es lo que Mi sentido común Me acaba de dictaminar Pero bueno Este es un avión 737 Ahí está el cartón maris Confirmemos el avión Para nuestros amigos Que les gusta la aeronáutica 737 Ya ves la versión Si viene más adentro No, no dice la versión Es un 737 Ok Bueno Si me midas O mil Si usted lo puedes comprar Aquí Viene su menú Ajá Esto es lo que hay Hay desde Cosas de 5 dólares 4 ¿Pero qué son? Unas papas 2 dólares Por unos Este Prezos con queso Un plato de Quesos Un lunch Un continental breakfast Tienen 5 dólares Un cuernito Un chicken wrap Chicken cup salad Es lo que hay ahí Para comprar Y atrás de la Están las bebidas Un vino 8 dólares Pero un refresco Un vino Este es los danches Que son complementarios Este avión Este avión tiene aquí Conector USB Conector de las otras audífonos Esto no sabemos bien Para qué es Parece un conector de super video Y algo que vienes aquí abajo Para conectar A cualquier tipo de cargador Entonces Eso está muy práctico Porque ya sea con USB O con un cargador Puedes conectar un alato O tu Teléfono Este es El Baby Dreamliner El que Mari se apodó Como el Baby Dreamliner Porque tiene el techo Como el Dreamliner Tiene sus pantallas Es muy padres Y sus vestiduras Y sus asientos Están bonitos El espacio De los asientos Es limitado Pero pues es un vuelo No muy No muy largo Entonces puede ser Aceptable Justito Diríamos El Baby Dreamliner 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 este es el sistema de entretenimiento del boeing 737-800 la verdad que esta muy bien porque parece como un ipad es como una epazota, bueno como de 9 pulgadas más o menos por ejemplo las películas son de Firulais y en todo momento aquí ves los datos de tu vuelo la temperatura, en cuanto tiempo llegamos al destino la hora en el destino al que vamos la hora estimada para llegar y la altitud y si le doy ahí me manda directo a los mapas la verdad es que los mapas están muy padres es como un ipad tal cual eso está muy padre te da información del vuelo te da la ubicación del avión puedes añadir puntos de un lugar a donde quieres ir te da los puntos de interés de las ciudades de las que vamos sobrevolando y tiene diferentes vistas como la vista de la cabina y te ve como se ve la cabina te va dando ahí como lo va viendo el piloto en la trayectoria el recorrido total como se ve del lado izquierdo copiloto otra vista esa es la trayectoria que hemos hecho está bien interesante este juguete listas cíclicas y bueno eso es lo más interesante que he visto del sistemita tiene también por ejemplo una revista revistas si las quieres ver revistas le das leer y te aparece la revista para que la vayas leyendo la verdad es que está bien bien interesante después tenemos la comida que este abuelo no van a dar de comer lo único que van a dar son estas bebidas para que aquí ya puedas ver lo que te van a dar de la comida si fueran a dar comida aquí ya aparecería el menú sodas y a grandes rasgos esto es el sistema de entretenimiento trae una tienda en línea por si quieres hacer compras que ahorita nada más están los audífonos no hay nada más no hay shopping en este abuelo y creo que eso es todo en la ocio pues está la música también la música vimos las películas las películas hay películas de paga todas son de paga no hay no hay que no sea gratis si quieres ver películas hay de paga escoges títulos nuevos 8 dólares y títulos como mi villano favorito este Moline Rouge y Misión Imposible esas están en 6 dólares y hay un paquete de que puedes ver todas las teles y series incluyendo HBO por 5 dólares y pues creo que ya ahora si es todo la verdad es que está bien interesante se mueve muy bien se navega muy bien y es lo que me gustó más aquí puedes ver información de la llegada donde vas a llegar del aeropuerto y datos bueno ese es de de donde salimos no tiene no tiene lo de México uy el baño está chiquitititito es de los más chiquitos que viste también lo ha hecho away es igual tiene lo de todos está de hecho todo el avión todo el avión está como nuevo adiós todo el avión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Después de 32 horas de aventura ya regresamos Ya estamos aquí Bueno pues ya llegamos a México A la ciudad de México Y bueno después de dos vuelos Un vuelo muy largo y otro vuelo no tan largo Pero también nos esperamos un poco Para que se diera el avión en Chicago Ya estamos aquí en México Muy buen clima Y muy contentos de regresar Vamos a estar dos días en Delhi Después nos vamos a Udaipur Es que me confundo porque hay Haipur Y Udaipur Entonces nos vamos a Udaipur En avión En un vuelo para que fuera más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!